El destituido presidente de Nissan, Carlos Ghosn, envuelto en un caso de fraude fiscal, habría transferido alrededor de 1.700 millones de yenes, 15 millones de dólares, de pérdidas de inversiones personales al fabricante de automóviles en 2008, revelaron fuentes cercanas al caso. Las fuentes, citadas por la agencia japonesa de noticias Yodo News, aseguran que Ghosn tuvo una pérdida privada, de aproximadamente 15 millones de dólares, durante la crisis financiera hace 10 años, tras haber invertido en derivados financieros. Puedes leer, ex jefe de Nissan Motor niega mala conducta a la comisión de supervisión de títulos, y cambios estaba al tanto de la transacción en el momento en que se hizo e informó a los bancos involucrados que podría tratarse de algo ilegal. Esta revelación se une a una serie de actos de mala conducta financiera, y fiscal que supuestamente cometió Ghosn en los últimos años, y que derivaron en su detención el pasado 19 de noviembre. El empresario, que está detenido en una cárcel de Tokio a la espera de que se le informe en detalle de la acusación formal, fue cesado como presidente de Nissan el pasado jueves, y este lunes también de las mismas funciones en la firma Nippon a Mitsubishi. Ghosn como el director representante de Nissan, Greg Kelly, fueron detenidos por haber declarado, presuntamente, menos ingresos en los informes financieros de la firma, contraviniendo así la ley de instrumentos financieros e intercambios comerciales. Según algunas fuentes, Ghosn intercambió documentos con Nissan en los que se fijaba su sueldo anual en torno a los 18 millones de dólares. No obstante, al parecer dio instrucciones a Kelly para que, en los informes financieros, declarara cerca de la mitad de esa cifra, y dispuso recibir la diferencia entre la suma declarada, y la compensación prometida después de su jubilación. Ghosn ha admitido estos cargos, pero al parecer habría dicho a los investigadores que le había pedido a Kelly, que es abogado, que hiciera las cosas de manera legal. Lee, Nissan destituye a Ghosn como presidente tras arrestarrestó la Fiscalía de Tokio habría juzgado que los pagos posteriores a la jubilación deben hacerse constar en los informes financieros. Nancy hizo cargo de las pérdidas incurridas en medio de la crisis financiera mundial en 2008 después de que Ghosn no pudiera obtener garantías suficientes, indicaron las fuentes. Ghosn fue arrestado la semana pasada por supuestamente violar los instrumentos financieros, y la ley de intercambio de Japón al no reportar su remuneración en unos 5 mil millones de yenes durante cinco años hasta marzo de 2015, recibió casi 10 mil millones de yenes durante ese periodo. El ejecutivo franco-brasileño fue el principal artífice de la alianza que une desde hace casi dos décadas a Nissan y Renault y a la que posteriormente se unió Mitsubishi, y hasta su detención compaginaba los cargos de máximo responsable del grupo tripartito con puestos en las cúpulas directivas de cada uno de los tres fabricantes automovilísticos, el llamado titán de la industria automotriz japonesa, tras sacar a Nissan de la bancarrota. También es sospechoso de haber usado uno de los aviones de negocios de esta empresa para viajes privados, dijeron las fuentes. Se cree que el hombre de 64 años viajó a bordo de uno de los aviones arrendados de Nissan para fines no comerciales. El avión comercial, que estaba dedicado a Gosn, voló a países donde el fabricante de automóviles no tiene bases importantes. Finanzas Mitsubishi también destituye a Carlos Gosn los destinos incluían Beirut, la capital de Líbano, donde se alega que Gosn usó gratis una residencia que el grupo Nissan gastó varios cientos de millones de yenes para comprar, según las fuentes. Según un sitio web privado que muestra las rutas de vuelo de los aviones de todo el mundo mediante la captura de sus señales de vuelo, el jet de Nissan ha volado al Líbano varias veces desde el mes pasado. Cuando Gosn fue arrestado a su llegada al aeropuerto Haneda de Tokio el 19 de noviembre, el avión llegó desde el Líbano. ¡Gracias!